Hoy le canto Hoy le canto a la creación Y es de todo corazón A ese ángel lindo y bello Lindo regalo de Dios Por el cual la dan pecor A todas son raro y quiero Nunca habrá comparación Soy sincero valedor Por ellas también lloramos Y aunque grande sea el dolor Todo hacemos por amor Y a veces las perdonamos A ese ser llamado mujer La que en cada amanecer Su sonrisa me ha brindado La que si me ve caer No le importa donde esté Siempre ha corrido a mi lado Tal vez allá, tal vez hay algún lugar Quien de ellas se exprese mal Será que lo traicionaron Más no vayan a olvidar Que la vida sin pensar Un día nos la regalaron Por ellas una oración Por ellas una oración Regaré el jardín Regaré el jardín Regaré el jardín Señores Que nunca se cansará Mientras lo permita a Dios De seguirnos dando flores De seguirnos dando flores Regaré el jardín Regaré el jardín ¡Gracias!